Siempre incorporando tratamientos de medicina estética para que hombres y mujeres se vean bien. La doctora Soraya Narváez es nuestra entrevistada. Bueno, esta semana te presentamos Velotero Lips, que ha entrado a la Argentina. Yo estuve en la presentación en Palermo, bueno, esta semana fue presentado en Corrientes. Y la verdad que es un producto que tenemos la satisfacción de poder ofrecerlo. Es un producto alemán y nosotros tenemos para ofrecerlo a nuestros pacientes. ¿Lips significa que vamos a tener labios como los de Angelina Jolie? No sé si como Angelina Jolie, pero en realidad los labios es algo que estéticamente piden mucho las mujeres, sobre todo. Unos labios carnosos, sensuales, gruesos, son sinónimo de juventud, sinónimo de belleza, sinónimo de sensualidad. Entonces los labios es algo que es un tratamiento que se pide mucho en medicina estética. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es en base a inyectables, en realidad no es doloroso porque el producto trae lidocaína, trae un anestésico. Si el paciente es muy sensible, le podemos aplicar un anestésico tópico, un anestésico de crema para ayudar. Vienen dos presentaciones, ¿sí? Un Lips que es para el contorno, entonces vamos a delimitar, vamos a definir el contorno del labio, vamos a dibujarlo al labio. Y el otro Lips que se llama Shape, que es para el cuerpo, es para dar volumen, las técnicas están muy buenas, las nuevas técnicas, porque justamente buscamos naturalidad, ¿sí? Cada labio adaptado a cada rostro, bueno, técnicas de aplicación en inyección retrógrada o en bolo, pero que el paciente o la paciente prácticamente al momento nota la diferencia con un producto que realmente queda muy bien. Y obviamente todo esto es fruto de capacitaciones, de viajes. Lógicamente, nosotros estamos constantemente viendo qué es lo último y bueno, y tratamos de ofrecer esto a nuestros pacientes. ¿Algo más que quieras agregar, doctora? Con este tratamiento la verdad que encuentran un muy buen resultado para esta zona puntual que son los labios.